Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Guillermo Sionico, instructor trainer de Dye House. Y les voy a explicar ahora cómo a través de, ingresando a la página, podemos empezar en el aula virtual para poder entrar a la parte teórica del curso. Acuérdense que pueden ingresar en cualquier momento, cómodamente desde sus casas o de su trabajo, y en cualquier momento de los 365 días del año. Así que bueno, comenzamos. Bueno, vamos a ingresar en Dye House.com.ar, vamos a, ni bien ingresamos, vamos a saltar a la primera pantalla del banner, donde habla sobre el Open Water, vamos a cliquear acá, también lo pueden ver en la parte del código QR, si lo quieren ver con su celular. O sea que si quiero entrar con el celular, cliqueo acá, y si no, en la computadora entramos acá. Bueno, el curso está compuesto de tres pasos. Un paso de autoaprendizaje a través del aula virtual, una parte de entrenamiento en piscina. Después, bueno, la salida de certificación, este, para poder obtener finalmente la credencial internacional. Vamos a ver ahora cómo ingresar al curso de Learning. Para eso podemos entrar aquí en Cursos, y directamente bajo acá a Ingreso Aula Virtual. Podemos ir también al pie de la página, si, donde acá también tengo Aula Virtual. Cualquiera de las opciones sirve. Entonces, una vez que entramos al Aula Virtual, vamos a buscar el curso correspondiente, entre todos los que tenemos, si. Entonces, vamos en este caso, a empezar al curso inicial, que es el Open Water Diver. Si, tenemos un curso especial para bomberos, pero muy parecido al Open Water, pero más información específica de bomberos. Ponemos nuestra clave de usuario, que nos la van a dar en el momento que nos inscribimos al curso. Y entramos aquí en la página principal, que podemos trabajar con pantalla completa o pantalla partida. En la pantalla partida tenemos el título del curso Open Water Diver. Podemos ver los participantes, podemos ver mis calificaciones y puedo ver cada uno de los capítulos. Vamos a trabajar con pantalla completa. Tenemos una presentación, podemos ver directamente lecturas, podemos ver vídeos, podemos ver imágenes, podemos entrar a un foro de discusión entre alumnos e instructores del grupo, podemos bajar el estándar del curso, podemos ver la introducción al curso, que es un powerpoint. Tenemos planillas de inscripción, hay un montón de información de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, acá puede entrar el powerpoint del capítulo 1, podemos ver un vídeo, hay lecturas opcionales, hay vídeos también que son de información, pero todo eso ayuda a fortalecer los conocimientos. Acá tenemos distintas habilidades de pileta, son explicaciones de cómo se va a realizar la habilidad, para que ustedes cuando concurran a la pileta ya previamente hayan podido ver de qué se trata lo que vamos a hacer en la pileta. Está totalmente explicado. Se explica la habilidad, se realiza. Y ahora se enseña el vaciado cómo tiene que ser. Bueno, todas las habilidades son así, realmente son de esta manera. Entonces, nos permiten ir viendo qué es lo que vamos a hacer en cada una de las clases de pileta. También tenemos una revisión de conocimiento por cada capítulo. Vamos a tener recorrer los distintos capítulos. Hay, por ejemplo, planificando con la tabla de buceo, la tabla de la Iusnavi, lectura sobre computadora, lectura comparativa de computadora versus tablas, más vídeos de habilidades, distintos vídeos de cómo armar el equipo, de cómo funcionan los reguladores. Es decir, toda una serie de información que supera ampliamente lo que sería una clase teórica. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque ustedes, a su vez, van a poder participar después de haber visto un capítulo de las revisiones de conocimiento a través de una videoconferencia. En las videoconferencias van a poder contactarse con nosotros y ver todas las dudas que tienen y desarrollar los temas que tienen alguna confusión o que quieran rever. También tenemos parte de amnea, tenemos planificación de buceo, videos, que este creo que después, bueno, una vez terminados los capítulos, una evaluación teórica. Acuérdense, todo eso lo podemos lograr a través de nuestra página de diehouse.com.ar donde ahí tenemos toda la información de los cursos, toda la información de equipo de buceo, para poder, el que necesite y quiera comprar algo de equipo de buceo, pueda ver los distintos productos. Y también entrar al aula virtual y seguir, por supuesto, con los distintos cursos que tenemos.